Con motivo de la celebración del 25 aniversario de fundación de la institución policial, se realizó la premiación del concurso denominado Lo que más admiras de la PNC, en el edificio central de la institución, donde más de 50 niños, niñas y jóvenes participaron y demostraron su creatividad con la representación de su dibujo o pintura. Para nosotros fue una enorme satisfacción haber podido involucrar en esta celebración de los 25 años de la policía a los jóvenes, a los niños, que también nos han traído un mensaje con los dibujos que en esta ocasión están recibiendo también un premio. Es un certamen a nivel infantil y a nivel de jóvenes que están comenzando el arte y los criterios que se habían evaluado también eran, primero, celebrar lo que es el trabajo de la PNC de los 25 años y qué es lo que significa el trabajo de la policía para los jóvenes. De 50 participantes, 28 fueron los seleccionados bajo las bases del concurso como la técnica libre, con diferentes materiales como acuarelas, pintura, témperas, acrílico, entre otros. Además, en formato de papel, lienzo, tela, con su batidor. Mi obra fue en que yo admiro mucho a los agentes de la PNC por su trabajo, porque ellos se esfuerzan, ellos a nosotros nos protegen, incluso ellos dejan a su familia en su hogar para ellos ejercer su trabajo. Igual quiero agradecer por la oportunidad que se nos da para poder demostrar un poco de nuestro talento y agradecer a los agentes por el trabajo que realizan en las comunidades, que a pesar de los riesgos que ellos exponen, ellos dan su vida por proteger a la comunidad. Con estas acciones, la policía quiere reflejar el nuevo rol del personal policial en cuanto al trabajo comunitario y el acercamiento hacia la comunidad. ¡Gracias!